¡Hey! 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 Un torneo buenardo, buenardo, buenardo Desde hace años, años Te estoy diciendo años Y está increíble que estén volviendo este tipo de eventos Por, o sea, realizados por Netmarl directamente, no por Nadie X que está haciendo un torneo ni nada Netmarl mismo está haciendo un torneo Oficial, van a haber 8 jugadores Que están participando y la pregunta que más He estado viendo en comentarios Mientras ha pasado la noche y ha llegado la actualización Es que ¿Por quién voto? Por favor, ayúdame Tenemos la información completa En el foro oficial, acá mismo Predicción del ganador de torneo Grand Cross especial, cuarto aniversario Puedes adivinar que valiente caballero se llevará el título Del ganador del torneo Ponga prueba tu cerebro e intenta predecir quién ganará Me han estado diciendo, ¿no? Me han estado diciendo ¿Por quién voto? Por favor, ayúdame Que no entiendo, tal, 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 tal Mira, acá tenemos el bracket Cómo van a ser las batallas Tenemos a Karmic vs. Xin Tenemos a Gown vs. Asier A Toppet vs. Sandy Y a Keno vs. Aereus Solamente son 3 batallas Tenemos cuartos de final Tenemos semifinal Tenemos final Pero cada una de estas Batallas en sí Por lo que tengo entendido Son varias partidas, ¿ves? Cada partida se compone de 3 rondas De eliminación simple O sea Mejor de 2 de 3 Según tengo entendido Cada equipo está formado Por 4 héroes 3 héroes principales Y un héroe secundario Solo se puede seleccionar El mismo héroe Para un equipo Las tarjetas y asociaciones De artefactos No tienen restricciones de uso No puedes comer platos Y elija un equipo Y elija un equipo Del total de 5 equipos Del competidor Para prohibirlo Cada persona aquí Cada jugador Tiene 5 equipos Y cuando te pelees contra él Puedes banear uno de ellos Completamente Que es una forma De manejar Un torneo común En otros juegos Yo he visto A ese tipo de Baneo a ese personaje Pero acá Lo que han hecho Es baneo a este equipo Completo 500 Es una cantidad Bárbara Brutal De verdad De diamantes Y esto es solamente Para los ganadores Los que están participando No para nosotros Por adivinar No se confundan Es una muy buena cantidad Y va a haber gente Que siempre hay diciendo Si pero Mira ellos son top Y ya tienen todo Que les sirve 4000 diamantes Mira Es verdad Que son los top 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 Del juego O sea que le meten dinero Al juego Es obvio Para estar dentro Del top Del juego Top Número Top No me refiero Porque si quieres estar en el top Puedes estarlo sin meter dinero Pero me refiero al top 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 Por si acaso Triple top 4000 diamantes Nos sirve absolutamente Todos Obviamente ellos también quisieran ganarlo Pero lo hacen más Por querer ganar el torneo En sí No se si quisieran ir directamente Por las recompensas Eso si lo entiendo Porque ya tienen Bueno todo lo que desean Tienen un buen trabajo O algún Un buen ingreso De dinero Que pueden tomarse El gusto De gastarlo O no se Invertirlo en el juego Porque les divierte Y ya está Así que Igual es una muy buena cantidad Para votar Las recompensas Que nosotros podríamos tener Es si nosotros escogemos A uno de estos jugadores Y gana cero batallas Tres colgantes Cinco monedas Una estrella de despertar Si gana una batalla O un match Completo Serían cuatro colgantes Diez monedas Una estrella Y cien materiales de monibelmos Si gana dos Sería cinco colgantes Quince monedas Cien materiales de belmos Cien materiales de original Y una estrella Y ya dije la estrella Bueno una estrella Y si gana las tres Que creo que sería ganar la final Porque es un match entero Si se dan dando cuenta Tenemos una pelea aquí Una pelea aquí Y una pelea aquí Si pierde en cuartos de final Pues ganas las recompensas de cero Si gana cuartos de final Pasa semis Tienes una batalla Si pasas semis a final Tienes otra batalla Si gana la final Tienes las tres batallas Que sería justo la máxima recompensa Aquí Seis colgantes Veinte monedas Doscientos materiales Belmos Doscientos materiales Original Sesenta de los materiales De mejora de skins Y una estrellita Por acá Entonces ¿Por quién Votar? Según lo que yo he estado viendo En foros Según lo que he estado viendo La conversación Del que recomiendan Porque no conozco a ninguno Ninguno de estos son Creadores de contenido O si lo son No estoy enterado La verdad Pero son jugadores Simplemente el top ocho De los más fuertes Que llegaron a salir Del top 100 De la clasificación Es que Karmic Está mamadísimo Si hacen clic aquí En el más No es para votar todavía Sino que es para Ver qué equipos Tiene formados Me está llevando a Rudeus Lo debe tener Mega mega chetado Rudeus tiene un buen CC Equipo de Munios Con los B en LR Tiene un muy buen CC Tiene equipo de dioses Ultirash Estilo ultirash Está bueno Está bien Desconocidos Y un equipo De Meliodas Purgatorio Merlin y Escanor Este creo que su equipo No me termine de convencer Como lo ven este equipo de acá Pero bueno Está muy fuerte Según lo que he estado viendo Está mamadísimo Si no la otra persona Que está mamadísima Es Toppet Toppet también está Chetado Tiene equipo de Munios Equipo humanos Se está llevando él Mira Equipo humanos Equipo ultirash Bueno Vamos a decir ultirash Pero destrozar Con los B en LR Y Diane con el tanqueo Más la reliquia Está bastante fino Van de Rector Que la banca Para tener más stats Equipo dioses Contristan Que es un equipo Demasiado tanque Y este último equipo Es ultirash Con Rimuru Que podría funcionar Pero si no No veo más débil Este equipo La verdad Pero podría funcionar Yo que lo sé Yo que sé Es un equipo Troll En un torneo No lo sé No lo sé Y si no Ya de ahí Ya no sabría decir Total vez Gown Está mega chetado Mamadísimo Equipo dioses Con Chandler Y Meliodas Y Celdris Nah Este no me termina Este equipo ¿Por qué lo harías? ¿Por el control? Bueno yo prefiero De todas formas Ah porque tiene El equipo oficial De demonios clásico ¿Ustedes creen Que Meliodas Purgatoria Es mejor que Lost Bane? ¿O Lost Bane Ya puede entrar En este equipo De demonios Y ser mejor? Queda por Algo por debatir Pero No me termina Con hacer esos equipos Me gustan más los de Karmic Me gustan más los de Toppet Zinc Tiene equipos Clásicos También Normalitos Normalitos Por aquí Por allá Acier Tiene equipos Igual Clásicos Que están bien Finos Todos alrededor Ok Así que bueno Quedaría un poco En ti Quien votar Yo recomendaría Toppet O Karmic No les estás dando Nada extra Por votar O por votar A otra persona O te estoy diciendo Que votes por alguien En específico Que tú querías votar Por Acier Y como yo dije Karmic Ya no votas por él No, no Simplemente Por decirte A quien Tiene más probabilidades De ganar Según he estado viendo Pero No conozco a ninguno De estos jugadores Y no son creadores De contenido Como para que podamos ver Sus equipamientos Sus boxes Directamente Pero se han quedado En el Top 8 Todos están fortísimos Todos están mega Mega chetados Ponemos aquí Quien va a ser el ganador Paso 1 Predice quien será el ganador Paso 2 Consigue objetos Según los resultados Predice quien será el ganador Por quien votan Yo primer día Y único día La verdad Voy a votar por Karmic Creo Porque de ahí Pues Bueno Por votar por alguien La verdad Vamos a votar por Por Karmic Porque en fin Vamos a ver si latino Esperemos que sí Que las mejoras de skins Está algo Escaso Es algo que me gustaría tener Predicción realizada Sigue el torneo Para conocer el resultado Entonces ya voté Lo importante Lo principal Lo verdadero El verdadero consejo De todo esto Es de que no dejen pasar Su voto Que el torneo Es el sábado Y no falta mucho Y si se lo pierdes Ahí sí te pierden Las recompensas Totalmente O sea Por lo menos Algo de recompensas Sacaremos Sea quien sea el ganador Y vamos a ver Vamos a ver quién va a ganar Seguro será Sandy No lo sé Sin más Si el video te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido así Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau